Yo vivo en el recuerdo De aquel amor tan grande De una tarde de marzo Ella me abandonó La vi que se alejaba Yo triste me quedaba Llorando mi desgracia Llorando mi dolor Llorando amargamente Me fui yo a las cantinas A tomarme unas copas Y a tomarme un mes Le dije al cantinero Sirvame más tequila A ver si con el vino Yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero Ya no sufras amigo La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver Se la llevó su padre Para que las ganas Con ella ni contigo Se volverán a ver Llorando amargamente Llorando amargamente Me fui yo a las cantinas A tomarme unas copas Y a tomarme un mes Le dije al cantinero Le dije al cantinero Ya no sufras amigo Ya no sufras amigo La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver El aire con su padre Para tierras de ganas Donde ella ni contigo Se volverán a ver Que mala suerte tengo yo A la mujer que amé De otro se enamoró De quien, de quien Que iba a pensar De mi amigo vacío En quien confiaba Confié en mi linda mujer Confié también en él Por ser mi amigo fiel Y ven lo que a mí me pasó Por confiar en los dos Hoy solo me quedé No sé ni cómo me sentí Al saber la traición De esos dos infelices Al ver a esa mala mujer Y entregársela a él Por Dios sentí morir Dios mío Dios mío ¿Por qué, por qué, por qué, por qué Me castigas así Por siempre de sufrir? Mejor vería, mejor morir Y nunca en el amor Yo voy a ser feliz Yo voy a ser feliz Algenio Porque te dicen Que yo ya soy casado Pero no creas De lo que la gente dice Porque yo soy Y seré tu enamorado Y tú me quieres Es como yo te querido Ya no hagas caso De lo que andas diciendo Porque yo siento Aquí dentro de mi pecho Que por tu amor Yo por ti me estoy muriendo Quédeme a mí Mujercita de mi vida Dame tu amor Ya no me hagas sufrir Ya no me hagas sufrir tanto Yo ya no quiero sufrir Más en la vida La decepción Que el dolor me está matando Quédeme a mí Mujercita de mi vida Dame tu amor Ya no me hagas sufrir tanto Yo ya no quiero sufrir Más en la vida La decepción Que el dolor me está matando Música Quédeme a mí Mujercita de mi vida Dame tu amor Ya no me hagas sufrir tanto Yo ya no quiero sufrir Más en la vida La decepción Que el dolor me está matando Quédeme a mí Mujercita de mi vida Dame tu amor Dame tu amor Que el amor Ya no me hagas sufrir tanto Yo ya no quiero sufrir Más en la vida La decepción Que el dolor me está matando Música 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 Música